Muchas veces intentando entender cómo funciona este mundo fuera de lo personal La razón por qué hay mucha envidia con aquel que le está yendo bien y el que ven triunfar Esto funciona con boomerang, esto se va a acabar, nada va a pasar, no me van a atrasar Yo solo ando y solo voy a avanzar, de liana a liana me ven como Tarzan Millones de razones por el cual sigo vivo son los mismos por los cuales nunca me he rendido Me pusieron el pie, me humillaron, mierda de mí hablaron, pero sigo de pie con Dios a mi lado No se dejen llevar, ya dejen de hablar, ya entenderán por qué se tiene que llorar Pa' llegar donde estás se van a acabar, te tocará gozar, llegará el día que vas a ganar No se preocupen todos vamos al mismo lugar Conozco miles de cristianos que cometen mil y un millón de pecados semanales Y al día siguiente no veo camino pa' la ilencia listo para rezar Su pecado limpiar no lo entiendo, te juro que no lo entiendo Perdón por ser sincero, es que tanta hipocresía que no sé cómo va a terminar Solo queda esperar el juicio final Porque no se muere el que se va, solo se muere el que se olvida, el cerbero La filosofía del campo, la voz chomba, tenemos que apreciar sin nada que esperar Los buenos momentos no regresan, se fue lo que pasó, pasó la vida, se acabó Ya todo envejeció, todos deseamos que nuestros padres y abuelos sean eternos No seas rebeldes, no te les rebeles, porque el día que te dejes no encontrarás a alguien Que te arregle, te aconseja y por ti se desvele por más que lo anheles Nada es para siempre, siempre lo consigo, mi motivo es ser distintivo Siempre activo brillar porque soy reactivo y por el cual sigo vivo En millones de razones por el cual sigo vivo Son los mismos por los cuales nunca me he rendido Me pusieron el pie, me humillaron, mierda de mí hablaron Pero sigo de pie con Dios a mi lado No se dejen llevar, ya dejen de hablar Y entender a por qué se tienen que llorar Pa' llegar donde estás se van a acabar De tocar a gozar, llegará el día que vas a ganar No se preocupen, todos vamos al mismo lugar Esto funciona con un boomerang Esto se va a acabar, nada va a pasar No me van a atrasar, yo solo ando y solo voy a avanzar De liana a liana, me ven como Tarzan